Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo de Miami en directo para todo el mundo. Hoy, día 21 de la guerra en Ucrania, al presidente Biden le preguntaron si estaba listo, esa fue la traducción correcta, para describir al dictador ruso Putin como un criminal de guerra. Tras vacilar o tras malinterpretar la pregunta, Biden luego se corrigió y dijo si Putin es un criminal de guerra. Por suerte dijo lo que tenía que decir. Sí, claro, Putin es un criminal de guerra porque, como veremos en esta otra, en este otro fragmento, la primera respuesta de Biden fue no. Y luego alguien le sopló al oído y tuvo el reflejo para corregirse. Este es el problema con Biden, ¿no? Primero dijo que no y 15 segundos después dijo lo correcto. Dijo que sí porque alguien lo ayudó a decir lo correcto, ¿no? Pero debió decir que sí desde el principio. En cualquier caso, por fortuna, pronunció la frase correcta. Putin es un criminal de guerra. Si me apuran, Putin es un criminal. Es un dictador fascista, es un gerocida y es, ha sido toda su vida, un criminal. Es un asesino dedicado, vocacional, sistemático. Lo ha sido siempre. Hoy el presidente ucraniano Zelensky habló desde Kiev por videoconferencia ante el Congreso de los Estados Unidos. Lo había hecho ya ante el Parlamento Británico y ante el canadiense. Recibió al principio una merecida y larga ovación de pie. Una larga ovación precedió al histórico discurso pronunciado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por videoconferencia en el Congreso de Estados Unidos. El presidente comparó la situación de su país con episodios históricos que han... Es distinto, ¿no? Yo por supuesto comprendo que Zelensky necesita persuadir a la nación estadounidense para enviarle más ayuda militar, pero es distinto. Por muy atroz y horrenda que sea la invasión rusa en Ucrania, no están atacando, no todavía, objetivos militares estadounidenses o población civil estadounidense, como ocurrió en el ataque terrorista de las Torres Gemelas o el año 41 en las bases militares de Pearl Harbor. Dicho eso, Zelensky, hablando a ratos en inglés y a ratos en ucraniano, aseguró que los rusos han disparado ya casi mil misiles contra su país. Rusia ha convertido el cielo ucraniano en una fuente de muerte para miles de personas. Las tropas rusas ya han disparado cerca de mil misiles contra Ucrania. Y por supuesto tiene razón, ¿no? Y luego preguntó retóricamente, ¿será mucho pedirle a Estados Unidos que nos colabore cerrando el espacio aéreo de Ucrania para impedir que allí vuelen los aviones rusos o que por allí nos caigan los misiles rusos? ¿Es mucho pedir? ¿Crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania? Tengo un sueño. Estas palabras son conocidas por cada uno de ustedes. Hoy puedo decir que tengo una necesidad. Necesito proteger nuestro cielo. Biden está en deuda con Zelensky y con los ucranianos. Biden vetó que 28 aviones polacos fuesen entregados, donados a la causa ucraniana. De no haber expresado ese veto el presidente Biden, los ucranianos ahora tendrían 28 aviones, MiG-29, para defenderse. No los tienen, no todavía. Hay que proveer a Ucrania de los aviones que necesita. Zelensky le pidió a Biden, o lo exhortó, a que se convirtiera en un líder mundial, un líder mundial de la paz. Pero la paz tiene un precio y a veces es un precio violento, militar, en vidas humanas. ¿Está dispuesto el presidente Biden a pagar ese precio? De momento es claro que no. De momento Biden solo quiere auxiliar militarmente y con armas no demasiado sofisticadas a la causa ucraniana. Por eso hoy Zelensky le pidió, por ejemplo, los misiles S-300. Estos son unos misiles de largo alcance, tierra-aire, capaces de derribar aviones rusos que vuelen a larga altitud. Ucrania no los tiene. Ucrania tiene misiles antiaéreos y antitanques que se disparan desde los hombros. Pero esos misiles, Javelin, Stinger, difícilmente trepan tanto como para tumbar un avión ruso muy arriba. Si esto es demasiado para preguntar, ofrecemos una alternativa. Sabes qué tipo de sistemas de defensa necesitamos, S-300 y otros sistemas similares. Sabes cuánto depende del batalla, de la capacidad de usar aviones. Y sabes que existen y tienen, pero están en la tierra, no en el cielo ucraniano. De nuevo, está pidiendo, está rogando aviones. No tiene la Unión Europea, la Alianza Atlántica, aviones para facilitarle, aviones que los pilotos ucranianos sepan volar. Es simple. ¿Qué aviones saben pilotear los ucranianos? Este, este y este modelo. ¿Quiénes tienen esos modelos? Hay que preguntar. Pero son 29, 30 naciones de la OTAN. Quizá los países bálticos, quizá los países bajos, quizá Checolovakia, o Polonia, Rumanía, o Alemania. Bueno, ya está. Hay que darles aviones, no pilotos, entiendo. Ya, pilotos sería mucho, ¿no? Si el avión está piloteado por un británico, por un estadounidense, entonces ya es una intervención más explícita o manifiesta en la guerra. Pero aviones, ¿por qué no? Aviones, ¿por qué no? Zelensky terminó diciendo, tengo un sueño, ayúdenme a ejecutarlo. No defienden a nuestra gente. Tengo un sueño. Estas palabras, no conocidas a todos de ustedes, hoy puedo decir. Yo tengo una necesidad. Yo necesito proteger nuestro cielo. Hagan más, pide, nos pide, hagan más. Si no le vamos a dar aviones porque Biden no quiere, tiene miedo, no desea incordiar o provocar o mortificar al déspota Putin, entonces al menos démosle a Zelensky misiles como los Patriot, que sean capaces de derribar a largo alcance los aviones rusos. No los misiles chiquitos Javelin o los misiles pequeñitos Stinger, no, los Patriot. ¿Quién tiene los Patriot? Bueno, hace poquito, Kamala Harris, la vicepresidenta, llevó Patriot a Polonia. Polonia está al lado de Ucrania. Estos misiles Patriot, ya, esas son ligas mayores, ¿no? Cada uno cuesta 60 millones de dólares. No fallan. Estos sí te derriban los aviones rusos con absoluta precisión. Bueno, si no les vamos a dar aviones, démosle por lo menos misiles Patriot. Pero no, estos misiles desde los hombros que son para la guerrilla urbana. Y luego está Putin. Putin es un hijo de... ¿No es cierto? Es un dictador maléfico, cruel, desalmado, sanguinario. Se refosila viendo el baño de sangre en Ucrania. Y dice con un cinismo mayor que Rusia se está defendiendo. Es increíble que diga que no tenía otra opción que la autodefensa. Es decir, él les dice a sus compatriotas, que no tienen otras fuentes de información, salvo esa, la propaganda oficial, la censura, la mordaza, les dice que los ucranianos estaban agrediendo o se disponían a agredir a Rusia con armas nucleares. Por lo tanto, Rusia se está autodefendiendo, dice Putin. Se está autodefendiendo de una inminente agresión de los nazis ucranianos. Para Putin, cualquier ucraniano que quiere ser libre es nazi. Para Putin, cualquier ucraniano que no quiere ser un súbdito, un vasallo, un lacayo de Moscú es nazi. Y luego dice que seguirán cayendo las bombas, que no cesará el bombardeo indiscriminado. No es un bombardeo selectivo a tal o cual objetivo militar, estratégico, salvando a la población civil. No, es un objetivo deliberadamente indiscriminado para matar a cuanta gente se pueda matar, de tal suerte que los sobrevivientes huyan y las ciudades quedan despobladas. Este es el escenario de triunfo de la guerra de Putin. Putin lo que quiere es reducir a Ucrania a ruinas, a escombros. Y lo está logrando. Ojalá que el entorno de Putin comprenda que el dictador ha enloquecido, que es una fuente de maldad que va a traer un daño incalculable a la nación rusa y que hay que sacarlo de la foto, eliminarlo, darlo de baja. Biden hoy, después de escuchar el conmovedor discurso del ucraniano Zelensky, elogió el coraje de la nación ucraniana ante la brutal agresión rusa. Luego Biden se felicitó de haber entregado armas a tiempo a Ucrania cuando Putin estaba concentrando tropas en la frontera antes de invadirla. Cuán dramáticas son esas pérdidas para los rusos. Entre 8.000 y 10.000 soldados rusos, según fuentes de la CIA, han sido abatidos por los ucranianos. Estamos hablando de 8.000 a 10.000 soldados rusos en tres semanas. Es decir, que Rusia no va ganando la guerra, no sé si la va perdiendo, pero cada día que pasa que Kiev continúa libre y no es ocupada militarmente por la bota rusa y no izan allí los rusos su bandera, los rusos están perdiendo la guerra. Ucrania necesita prolongar la resistencia todo lo posible. Cada día que pasa es una derrota para Putin y es un triunfo para Zelensky y para la causa ucraniana. Biden anunció un paquete de ayuda con más armamento. Mencionó centenares de sistemas antiaéreos. ¿Serán suficientemente poderosos? ¿Incluirán los patriots que desean con impaciencia a los ucranianos? Este nuevo paquete va a dar asistentes a Ucrania. Incluye 800 sistemas antiaéreos antiaéreos para asegurar que el militar ucraniano pueda continuar a parar los aviones y helicópteros. Anunció, por ejemplo, que van a seguir dándole a Ucrania miles de misiles portátiles. Esos misiles portátiles son los Javelin y los Stinger. Han funcionado muy bien. Funcionan sobre todo para destruir vehículos militares pesados. Se pueden disparar a 3, 4, 5 kilómetros. Y tienen un sensor infrarrojo que sigue el calor. Es más difícil, no imposible, derribar un avión con esos misiles Stinger o Javelin. El avión tiene que estar volando muy bajito. Por eso es que los rusos no sobrevuelan Kiev muy bajito, porque con esos misiles podrían seguir tumbándose aviones los ucranianos. Luego habló de 20 millones de municiones, de proyectiles y de drones. Esto último a mí me interesa mucho. Los drones son como avioncitos no tripulados. No hay un piloto. No hay pérdida o riesgo de pérdida de vida humana. Y son pequeñitos. Por ejemplo, los turcos donaron unos drones a la causa ucraniana. Han tenido un éxito increíble esos drones turcos. Ahora Estados Unidos, en vista del éxito de los drones turcos, va a donar 100, que son pocos, ¿no? 100 drones kamikazes. Yo no sabía que existían. Que se llaman Switchblade 300. Fabricados acá en Estados Unidos por Aerovironment. Son muy livianitos. Pesan 5 libras cada dron kamikaze. Y pueden volar hasta 15 minutos. Y el dron kamikaze es testarudo, es porfiado. Uno lo dispara y va a perseguir al avión, como sea, y lo destruye. Entonces vamos a ver si esos 100 drones kamikazes funcionan para los ucranianos. Yo estoy, por supuesto, emocionado y entusiasmado con los drones kamikazes. Y si se fusionan, hay que mandar no 100, hay que mandar mil. Hay que mandar 10 mil. Es increíble cómo la tecnología hace la diferencia para ganar una guerra. Antes ganabas la guerra con soldados, con caballos, con bayonetas. Luego, no sé, con fusiles, con tanques, ¿no? O artillería pesada. Pero ahora resulta que un dron kamikaze chiquitico, sin piloto, te puede derribar un avión ruso, un MiG-29 que tiene 30 años de antigüedad y que no detecta al dron cuando se acerca, ¿no? Es decir que si a Occidente le da a Zelensky a tiempo el armamento tecnológico de vanguardia, sofisticado, que Ucrania necesita, Ucrania va a resistir. Porque Rusia, bien sabemos, es una economía tercermundista que se jactaba de tener un ejército de primer mundo. Algunos expertos consideran que esta guerra en Ucrania está poniendo en evidencia que Rusia es una economía tercermundista con un ejército antiguo, obsoleto, tercermundista también. Entonces hay que darle a Ucrania la diferencia tecnológica. Por ejemplo, estos drones kamikazes o los drones turcos, los misiles Patriot. Con esos misiles Patriot no se van a atrever los rusos a despegar ni un solo avión. Y luego van a blindar Kiev y el cielo de Ucrania de los misiles arteros que caen. Una pausa y regresamos enseguida. Entre los horrores y las atrocidades que me toca describir y narrar esta noche está, por supuesto, pero lo veremos en pocos minutos, la bomba que tiraron los rusos frente a una panadería en un barrio cercano a Kiev. Había una cola, eran las nueve de la mañana más o menos, gente esperando comprar el pan, el poco pan que habría allí, y mataron a toda la gente que estaba en la cola. De tal manera que las imágenes que siguen llegando de Kiev corroboran la determinación rusa de alfombrar esa ciudad, convertirla en tierra arrasada, alfombrarla de bombas y sangre. El problema es que los rusos han disparado 950 misiles contra Ucrania. Esto que dice el soldado es fundamental, ¿no? Cada ucraniano que resiste, que está armado, que está dispuesto a morir por su patria, tiene formidables razones para pelear. Nadie necesita convencerlo. Él está convencido de que es su tierra, su nación, el futuro de su familia. Se queda, pelea. ¿Por qué? Los rusos no. Los rusos son muchachitos que no saben qué están haciendo allí. No entienden por qué, si son dos pueblos que eran hermanos históricamente. En Ucrania se hablaba más ruso que ucraniano en una época. Entonces los soldaditos rusos están pasmados, confundidos, perplejos, no saben a dónde van, cuál es el objetivo, por qué hay que matar a un montón de gente inocente, ¿no? Y entonces se afirma que la tropa rusa está desmoralizada y fuentes confiables se estiman en 10.000 más o menos las bajas rusas, que es una cifra muy significativa, ¿no? Una campeona de esta marina, ¿no? Hoy Thomas Friedman en el New York Times dice que Putin ha cometido un error histórico de gigantescas proporciones, que Putin pensó que esta guerra la ganaba en tres días, que Zelensky huía, como huyó, recordarán ustedes, el presidente afgano, cuando los talibanes entraron al palacio presidencial en Kabul, Zelensky no huyó, que las tropas ucranianas se rendirían, no se rindieron. Y que los soldados rusos serían aclamados como liberadores por los ucranianos. Esto no ha ocurrido, ¿verdad? Entonces la invasión rusa terrestre ha fracasado hasta el momento. Hay un claro dominio en el espacio aéreo, pero la invasión terrestre no avanza con la rapidez que ellos habían planificado, porque habían subestimado el coraje, la bravura, la gallardía para pelear de los ucranianos y quizá habían sobreestimado su poderío militar o la moral de su tropa, de los rusos invasores. Marina, la periodista que durante seis segundos interrumpió el telediario oficial, censurado, claro, de Canal 1 ruso, dice ahora que está preocupada. La han dejado en libertad después de pagar una multa, debería sentirse afortunada. Hay el temor de que la van a encerrar en un calabozo cuando quizá la guerra continúe empantanada. De momento la han liberado porque todo el mundo estaba mirándola. Ella dice que no se siente una heroína. Fuertes explosiones, estremecieron, sacudieron la capital ucraniana de Kiev. Fuertes explosiones el miércoles en la capital de Ucrania. Hacia las seis horas de la mañana se escucharon al menos tres fuertes explosiones en el oeste de Kiev. Como esta es la primera gran guerra globalizada con TikTok y con Instagram y con Facebook y con Twitter y con Airbnb, fíjense que está ocurriendo algo formidable. Lo leí hoy. Muchísima gente en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido y en algunos países ricos de Europa, Alemania, Francia, Italia, está mandando plata a los ucranianos. ¿Cómo? Los ucranianos suben a Airbnb propiedades supuestamente en alquiler y occidente, individuos, ciudadanos, en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, entre comillas, alquilan esas propiedades que no van a ocupar y las pagan vía Airbnb. Con lo cual, todos los días hay una transferencia de millones de dólares, se sorprenderían ustedes de las cifras, millones de dólares que van de ciudadanos anónimos de Occidente a ciudadanos anónimos de Ucrania, que quizá ni siquiera están ocupando esa propiedad, ¿verdad? Quizá están en Polonia, en Rumanía, en Eslovaquia, no sé, o quizá están en los sótanos del edificio. Evidentemente nadie va a ir allí a un Airbnb en Ucrania. Pero la modalidad de pago permite esa transferencia masiva de millones de dólares todos los días de ciudadanos de Occidente a ciudadanos de Ucrania. Todo esto no lo tenía calculado el maléfico señor Putin. No tenía calculado que, como dice Friedman, cuando tú declaras una guerra sin sentido, sin ninguna provocación, sin una justificación racional, entras a un cuarto oscuro, que a su vez te conduce a un laberinto de muchos otros cuartos oscuros. Y tú no sabes que te vas a encontrar en esos cuartos oscuros. Te encuentras, por ejemplo, que Airbnb sirve como plataforma para que Occidente mande centenares de millones de dólares a los bolsillos de ucranianos. Al mismo tiempo que los rusos no disponen ya ni de Instagram, ni de Twitter, ni de Facebook, ni de YouTube, ni de nada, de nada. Humo en el horizonte de Kiev. El humo se levanta sobre el horizonte de Kiev. La capital ha vuelto a sufrir bombardeos. A ras de suelo, este es el resultado. Escombros y residentes evacuados. Todavía nos han ofrecido datos de víctimas. En ocasiones los rusos saquean comidas o medicinas en las poblaciones que van arrasando o incluso se incautan, requisan los misiles antitanques y antiaéreos Stinger y Javelin. Algunas de las armas enviadas a Ucrania han acabado en manos rusas, como estos lanzacohetes estadounidenses, suecos y alemanes. En Kharkov los vecinos también sufren los efectos de los bombardeos. Las fuerzas rusas ya han entrado en la segunda ciudad del país. De todas las ciudades ucranianas, quizá la más viciosamente castigada es Mariupol, que se ha convertido en un verdadero infierno incluso en sus hospitales. Uno cree que se acostumbra a todo, pero estas imágenes ya no saldrán de mi cabeza. Nos lo cuenta Valery Drengar, médico en un hospital de Mariupol. Allá el almacén donde guardaban la comida se ha convertido en una morgue, mientras siguen llegando heridos por bombardeos muy cercanos. Una pausa y al volver, como esta mañana, en una población tranquila, apacible, no muy lejos de Kiev, había un número de ucranianos haciendo cola para comprar el pan, cayó una bomba y los mató a todos. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, a continuación hay unas imágenes que son verdaderamente espantosas, advierto. En Chernígov, que es un barrio al norte de Kiev, no muy lejos de Kiev, había esta mañana un número de gente haciendo cola para comprar el pan y los rusos tiraron un bombazo allí y mataron por lo menos a 12 personas. En el norte, en Chernígov, las autoridades denuncian que tropas rusas han matado a tiros a al menos 10 personas que hacían cola para comprar pan. CNN recogió el testimonio de una señora destrozada, por supuesto, gravemente herida, que vio morir a su esposo. And there is heartbreak for those who stay. Svetlana lost her husband in a rocket attack Sunday that killed nine outside a shop. Es un horror, ¿no? Putin tendrá que pagar por estos crímenes abyectos miserables. Otro despacho informativo sobre los sobrevivientes más o menos traumatizados que vieron morir a una docena de personas haciendo la cola para comprar el pan. La masacre de la panadería ocurrió a 140 kilómetros al norte de Kiev. Masacre de civiles en Chernígov a unos 140 kilómetros al norte de Kiev, donde al menos 10 personas han muerto cuando al parecer tropas rusas dispararon contra ciudadanos que hacían cola para comprar pan. No entiendo bien el toque de queda. El toque de queda entiendo por 36 horas, pero si están cayendo las bombas, sobre todo de madrugada o a primera hora de la mañana, me parece que la gente debería tener libertad para moverse donde quiera, desee refugiarse, ¿no? Así las cosas, imágenes de un edificio. Entiendo que este edificio es en Kiev, de 12 plantas, severamente dañado por la incesante e impiadosa artillería rusa. Un edificio de apartamentos de 12 plantas ha resultado dañado por los bombardeos de artillería. Se informó de dos bajas sin especificar si heridos o muertos. Además, Rusia ha difundido videos que muestran armamento occidental... No hay avances sustanciales rusos en el terreno. Esa es una frase capital que describe cómo la invasión terrestre de los rusos parece haberse empantanado. ¿Por qué? Porque hay ucranianos como este muchacho. Este muchacho vivía en España y era profesor de matemáticas, tenía una vida ya tranquila y bien organizada, ¿no? Pero ve que están atacando a su patria y no duda en ir a pelear por ella. Rostislav se emociona al mostrar la desolación que vive su ciudad. Justamente hoy se escuchó dos explosiones y hicieron temblar la finca donde vivo yo y mi familia. Lo que han hecho con Kharkov es lo que quieren hacer con Kiev y con las principales ciudades de Ucrania. Dejarlas tan destruidas, tan demolidas que nadie pueda ya vivir allí. Y cualquier combatiente en pie resistiendo, aniquilarlo, darlo de baja. Ese es el plan perverso de Putin, pero quizá va a fracasar porque hay millones de ucranianos como este muchacho. Los videos se escuchan las explosiones que lamentablemente ya ha empezado a distinguir. Esto es el sonido de la defensa antiaérea nuestra. Ya hemos aprendido a reconocer. Por supuesto, es un daño psicológico brutal no poder dormir, no poder comer suficientemente y estar esperando que caigan las bombas cerca de ti. Tiene que ser tremendo. No obstante, este discreto, anónimo, héroe ucraniano, se las ingenia para repartir medicamentos. No permanece en este infierno sin hacer nada, sino que ha decidido ayudar a los hospitales con el suministro de medicamentos, aunque tenga que ir hasta la otra punta del país. Entre tanto, una valerosa reportera de Telemundo informa desde el sur de Ucrania que la Armada rusa está disparando misiles crucero a la mítica ciudad de Odessa, que todavía no ha podido ser capturada por los invasores. Yo he leído esta semana, de fuentes altamente confiables, que los ucranianos han logrado derribar 15 aviones rusos, no es poco, y 20 helicópteros. Una pausa y al volver, la diferencia en el poderío militar entre Rusia y Ucrania. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. La televisión alemana afirma que Rusia tiene un poderío militar muy superior al de Ucrania. Por aire, por tierra y también por mar. Rusia lleva meses exigiendo orgullosamente su poderío militar. Pero en este momento Ucrania ya no dispone de 318 unidades aéreas. Eso con toda seguridad. Ni siquiera dispone de la mitad. Según fuentes confiables, quedan 50, 60 unidades aéreas operativas en el lado ucraniano. Porque los rusos en los primeros días de la guerra hicieron grandes daños en la resistencia aérea ucraniana. O sea que atacaron inmediatamente los aeródromos militares. De todos modos yo insisto con el argumento de que ahora las guerras se ganan con tecnología. Y de repente este dron kamikaze, el Switchblade 300 o el Switchblade 600, es más eficaz para derribar un viejo avión soviético que otro viejo avión soviético piloteado por un ucraniano. La armada rusa también está desempeñando un papel crucial en la campaña bélica del Kremlin. Los misiles de crucero calibre son parte integral de las capacidades de ataque terrestre de la marina. Se confirma además que los rusos están usando bombas de racimo. Las bombas de racimo al caer se desintegran y lanzan un fuego de metralla que es particularmente vicioso para matar a un montón de gente alrededor. Además, Moscú ha sido acusado de utilizar bombas de racimo en zonas residenciales, lo que constituiría un crimen de guerra. Una pausa y regresamos enseguida.